Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Karen Suárez. Bienvenidos nuevamente a la Academia del Ahorro, el programa de educación financiera de porvenir. En Colombia, de 10 empresas constituidas, solo 2 sobreviven al cuarto año. ¿Y sabías que la principal causa es por falta de ingresos para subsistir? Entonces, si estás pensando en emprender y eres un apasionado por el mundo de los negocios, ten presente la siguiente recomendación. Ahorra. Aunque suene básico, aquí te explicaremos tres poderosas razones por las cuales ahorrar es clave para emprender. Durante el primer año de tu emprendimiento, es muy probable que los ingresos no sean suficientes. Por eso, es importante que al momento de empezar tengas un colchón de ahorro que te permita suplir esos gastos básicos que tendrás como emprendedor. Ahora bien, cuando tienes un ahorro para tus gastos básicos, podrás enfocarte en el desarrollo de tu proyecto y no sentirás la presión de buscar ingresos por otros medios. El ahorro te da la libertad de hacer crecer tu emprendimiento, pues podrás dedicarte a ideación, ejecución y, sobre todo, a vender. Ahorrar te ayuda a crecer. Cuando ahorras, dispones de recursos para invertir en insumos, personal, marketing, etc. De esta manera podrás escalar y profesionalizarte como emprendedor. Cuando ahorras, entiendes el valor de tu dinero y, portando, serás consciente de la distribución de los recursos. Entonces, planea emprender. Comienza tu plan de ahorro para subsistir el primer año. Enfócate en lo realmente importante del negocio e invierte de manera consciente en cosas que te ayuden a ser exitoso en tu campo. Para aprender más sobre estos temas, síguenos en nuestras redes sociales y en www.academiadelahorroporvenir.com. Dejanos tus comentarios y cuéntanos cómo el ahorro te ayuda a emprender. Se despide Karen Suárez y recuerda, el ahorro de hoy es el cumplimiento de tus metas y el bienestar de mañana.